Pues bueno, pues no es agradable, te preguntan un poco de todo lo que puedes responder y... ¿Nunca detectó irregularidades? Yo no, 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 sinceramente. ¿Se ha saqueado? Dentro de la casa, nada, y no se ha saqueado nada. No, en absoluto que no voy a tomar esa decisión yo, la tiene que tomar él. O sea, que yo creo que él si se considera inocente y cree que no tiene que dimitir, pues no tiene que dimitir. Yo espero que salga bien y lo mejor posible para todos, pero no sé, o sea, yo creo que están haciendo las diligencias con bastante celeridad y yo creo que en pocos días se tiene que saber lo que pasa, ¿no? Yo por lo menos lo que soy, desconocedor de todas sus faltas porque estaba ajeno a todos los temas, tanto de Padrón como de Villar, y absolutamente nada. Ni lo sospechaba ni lo intentaba. Y además yo tengo una forma de ser muy seria y legítima y legal, y si hubiera sospechado alguna cosa, pues no hubiera, pero ningún tipo de sospecha, nunca de nada. ¿Qué tiempo de declaración ha tenido...? Induablemente.